¿Alguna vez se han realizado un trasplante de cabeza a otro cuerpo o máquina? Pues mira, no, ¿vale? Al menos lo que yo sé, ¿vale? Porque hace poco me salió un vídeo, no sé si fue un TikTok o lo que sea Pero para que ustedes lo veáis, ¿eh? Iban a trasplantar la cabeza de un hombre a un robot o a otro humano Que, bueno, pues estaría muerto, la verdad Y al final, ¿sabéis qué pasó? Que el médico que lo iba a hacer, que creo que era ruso Decía que era viable, ¿vale? Que se pudiera trasplantar la cabeza de esa persona al cuerpo de alguien, ¿vale? Pero al final el hombre decidió no hacerlo O sea, el hombre al que le iban a trasplantar la cabeza de su cuerpo a otro Decidió no hacerlo porque se enamoró, tal cual Y decidió no hacerlo Pero, joder, ¿cuánto podría avanzar la ciencia? Si se pudiera literalmente trasplantar tu cabeza entera, ¿vale? Obviamente con tu cerebro Ponerte en otro, ¿sabes? Porque la razón por la cual nos morimos Es porque nuestro cuerpo se hace viejo Es decir, se oxida, ¿vale? Por el tema de oxígeno, tal y cual Por eso todos tenemos una vida límite, ¿vale? Porque nuestro cuerpo al final y tal, pues se oxida y muere ¿Vale? Pero si podemos trasplantar nuestra cabeza a la vez que queramos Putos locos, ¿eh? Vamos a ver qué dice este señor El tema de los trasplantes de cabeza es muy polémico Y rechazado por gran parte del mundo científico Por ejemplo, su estudio y su práctica están prohibidas en Estados Unidos Y en los países de la Unión Europea Joder, pues te digo Yo le da... Yo me gustaría que se pudiera investigarnos sobre ello, ¿eh? Sin embargo, en China no hay esta restricción Y en este país se han llevado a cabo muchas pruebas ¿Exitosas? Hmm... Depende de quién lo juzgue El neurocientífico italiano... ¡Ey! Este era el que yo vi Creo, ¿eh? Es uno de los pioneros... No era ruso, era italiano ...en este método Desde el año 2015 inició una serie de pruebas Comenzando por animales Y, según él, dos de estas fueron exitosas El primer caso fue con un gran par de ratas Y simplemente consistió en transplantar Un injerto de cabeza de una rata a otra ¡Wow! El segundo caso utilizó unos monos y... ¡Macaco! ...sí hubo un trasplante de cabeza Pero el animal solo sobrevivió 20 horas luego de la cirugía Y nunca recuperó la conciencia ¡Wow! Luego, en el año 2017 El mismo neurocientífico anunció el primer trasplante de cabeza en humanos exitoso El ejemplo que yo he dado era en un hombre que no podía mover Era trapléjico, ¿vale? No podía mover nada O sea, solamente la cabeza y etc ¿Vale? Por eso el tema de que le trasplantará la cabeza, ¿vale? No una persona más coherente No, no puede mover brazos, piernas Su cuerpo no puede moverlo Solo la cabeza Pero no como esperaríamos El trasplante fue llevado a cabo en un cadáver La operación duró 18 horas Y lo único que se demostró Es que es posible reconectar con éxito Y este no es el hombre que yo decía Es que también era calvo ¿Se la ha puesto que todos los médicos cirujanos son calvos? No sé, puede ser La columna vertebral Los negros es que es posible reconectar con éxito La columna vertebral Los nervios y los vasos sanguíneos Aunque no se dieron demasiados detalles acerca de la operación Que permitan corroborar los resultados Así que todavía no se ha hecho un trasplante de cabeza 100% exitoso Igualmente en el momento que se haga Los Simpsons lo predijeron Tal cual Porque es así, ¿vale? El tema de trasplante de la cabeza Pero joder Sería como la salvación a no morir, ¿no? Entre comillas Al menos de viejo Uy Mi cuerpo ya tiene 80 años Me voy a poner uno del de 18 Ahí con su tal No sé qué ¿Sabes? Curioso Si vas a Venus ¿Qué te mataría primero? Por la nave Que no sé frenarla La temperatura O la presión Venus es uno de los planetas más hostiles del sistema solar El saber que nos mataría primero Es difícil Porque podría serlo una gran variedad de cosas Hay que conocer los detalles La presión atmosférica de Venus Es 90 veces la que hay en la Tierra El nivel de dióxido de carbono Es de 96.5% La temperatura en la superficie Es de aproximadamente 430 grados centígrados Bueno Un vernito aquí en Badajoz de Chile Vaya Está cubierto de una masa asfixiante de nubes de ácido sulfúrico Teóricamente Y suponiendo que estuviéramos dentro de una estructura segura en la superficie de Venus Y saliéramos desprotegidos El calor y la presión podrían matarnos con la misma velocidad Es decir, instantáneamente Aunque probablemente la presión sería la más radical de todas Entiendo que nada más salir Moriríamos nosotros mismos Aparte por el tema de la presión Porque nuestro cuerpo Colapsaría literalmente de la presión Porque pensamos No sé cuántas veces Que ha dicho como No sé cuántas veces O mantienen vivo a alguien En un trasplante de corazón Los pacientes que son sometidos a un trasplante de corazón Pueden sobrevivir gracias a las máquinas de circulación extracorpórea También llamadas máquinas de derivación cardiopulmonar Estas máquinas Asumen las funciones del corazón Encargándose de la acción de bombeo Y oxigenado de la sangre ¿Por qué los...? Me molesta este tipo de cosas Porque aprendes un montón de verdad ¿Hace gente? Personajes japoneses Siempre cuando ven algo excitante Sacan sangre por la nariz Este cliché japonés Es uno de los más populares En sus animes y mangas Los hemos visto en un sinfín de estos Desde Dragon Ball hasta Naruto Este cliché está ligado a una superstición japonesa Que dice que con grandes emociones o excitación Algunas personas pueden sufrir una hemorragia nasal Aunque no en el nivel que las caricaturas ofrecen, obviamente Claro, a lo mejor de una gotilla así es sangre, la verdad Es una superstición japonesa tan común como la de que Si uno estornuda una vez Es porque alguien dice algo bueno acerca de ti Dos veces es por algo malo Y cuando son tres veces se trata de un resfriado Pero para esclarecerlo un poco más Las narices sangrantes probablemente se usan Para mostrar de manera potente y acentuada Cuán excesivamente grande es el cambio físico Inducido por la excitación del tipo que sea En el personaje, por supuesto Si bien casi siempre es por una situación lasciva También en algunos casos ocurre por nervios y o miedo Se ha herado, nunca me ha dado cuenta de esto Yo vi un vídeo de una misión soviética a Venus Y el metal se derretía Literalmente caro, que decía que iba a 400 y pico grados Esa vaina ¿Por qué en los sueños cuando nos persigue alguien Corremos más lento? ¿Por qué en los sueños cuando nos persigue alguien Corremos más lento? Porque no es un sueño, es una pesadilla, ¿no? Por eso corremos más lento Si fuera un sueño correríamos mucho más rápido Amigo, malformada la pregunta, ¿eh, chaval? Sabemos correr Lo hemos hecho miles de veces Y ya es algo innato en nosotros Sin embargo, cuando entramos en un sueño Y necesitamos correr desesperadamente Para salvar nuestras vidas o alcanzar algo Correr se vuelve algo demasiado complicado Nos sentimos débiles, pesados, torpes Y nos vemos obligados a forcejear con nuestro cuerpo A través de una especie de arena movediza invisible Que no nos deja avanzar a gusto La razón científica que escucharemos más a menudo es Las piernas representan la voluntad fundamental De moverse hacia adelante en la vida Si se siente que las piernas se mueven lento Es porque hay algo resistiéndose al progreso en la vida consciente Es decir, que si vas lento es porque algo te ata En la vida real, ¿vale? Para seguir ya sea un trabajo Un objetivo en general, ¿vale? Lo cierto es que hay varios estudios que indican que es Sobre el estudio de los sueños Hay libros, ¿vale? Tampoco tienes que creerlos mucho Porque más que nada es un poco de, bueno, de chiribiti ¿Vale? Un poco de tal Pero, por ejemplo, cuando se te caen los dientes O sueñas que se te caen los dientes Es porque estás viviendo un momento inseguro O lo que sea, ¿sabes? O cuando sueñas que se te caen los dientes Que sueñas que vas al colegio sin ropa Es porque te sientes inseguro Por lo que sé qué Dos cosas de ese estilo, ¿verdad? No me sé mucho, ¿verdad? No me caigo Esto podría ocurrir porque A mí el que más me ha pasado He sido el de Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿vale? O sea, cuando era chico Del tema de Como si hubiera un paraguas, ¿vale? Que no podía avanzar Vale, tengo un paraguas Y no puedo avanzar Súper lento, tal y cual Y esas vainas Tiene que ser algo de ese estilo, también Algo que me ata O que cosilla Algunos sueños pasan en cámara lenta Experimentos en soñadores lúcidos Personas que practican controlar su experiencia de sueño Se demostró que dentro del sueño Estos tardan alrededor de 50% más de tiempo Que en la vida real Para realizar una actividad Pues ya me he leído gente Que los sueños son literalmente ultra rápidos ¿Vale? Porque nuestro cerebro Cuando está, pues, dormido Me está a dudar Así que dirán algo bueno de mí ¡Ey! ¡Juic! Muchas gracias, madre mía ¿Cuánta gente me quiere? La verdad ¡Ay! Que se había leído que los No sé qué está diciendo La verdad Ah, que los sueños ocurren literalmente En, en, en ¿Sabes? En milésimas de segundos ¿Vale? Aunque nuestro sueño luego sea súper largo Y la vida real pasa en segundos ¿Sabéis? ¿Cuál fue el primer auto? Porque el cerebro va mucho más rápido Que la realidad como tal De toda la historia Es de Ford Y si es así ¿En qué año fue que se creó? El primer automóvil de la historia Diseñado para ser impulsado Por un motor a combustión interna Fue el Benz Patton Motor Wagon ¿Cree? ¿Mercedes? En 1885 Tenía un costo inicial De aproximadamente 150 dólares Lo que tendría un equivalente A día de hoy De unos 4.300 dólares ¡Uy cacharro! Fue presentado al público El 3 de julio Del año 1886 Por su parte Ford Motors Construyó su primer auto 18 años después El Ford modelo A En 1903 A Ford se le atribuye El primer auto Pero de producción En línea de ensamblaje Ya que Esta compañía Fue la que popularizó Este método de producción Que Si bien Ya lo aplicaban Algunas otras empresas Lo hacían de forma Poco eficiente Ford Utilizó cadenas de montaje Por primera vez Con su modelo Más vendido En aquellos años El Ford Modelo T 3.000 dólares Tú De aquel momento Si existe El primer Y tercer mundo ¿Cuál es El segundo mundo? Esto es algo Que siempre he preguntado Y es cierto Parece una pregunta Muy estúpida Pero me parece La verdad es que Bastante interesante En plan El primer mundo Y el tercero Pero ¿El segundo mundo? ¿Quién es esa gente? ¿Sabes? Hay diferentes formas De entender estos términos Pues supongo que El primer mundo Esa gente Es Según lo que dice O como yo lo entiendo Es la gente Que vive bien Que no sé Que no sé cuánto El tercero Digamos ya son Pobres Tercer mundistas En ese sentido A lo que se refiere Con el tema De puestos pobres Pero la gente Tal La mayoría de los expertos En materia geopolítica mundial Separan a los países En tres esferas El primer mundo Está dirigido Por Sabéis que gente Puede suena un poco feo Pero el tema De los hemisferios Como no lo he dicho Por menos El primer mundo Si os ponéis a pensarlo El primer mundo Es el hemisferio norte Y el tercer mundo El hemisferio sur Suena un poco tal Y hay ciertas excepciones La verdad es que hay alguna Que otra bastante tal Pero Los Estados Unidos La Unión Europea Y China Quienes concentran El mayor poder Balístico Económico Político Y una Proyección de poder Hegemónico Sobre el resto del mundo Por ejemplo China está abajo ¿Sabes? El hemisferio sur El segundo mundo Está representado Por cinco Macro regiones Separadas Europa del Este Asia Central América Latina Medio Oriente Y el Este de Asia En estas regiones También se concentra Cierto poder E influencia Por contar Con economías Emergentes Y territorios productivos Hay países Con grandes expectativas A nivel de desarrollo Y el tercer mundo De hecho Hablando sobre el tema Del hemisferio norte Había teorías Cospiranoicas ¿Vale? Que es a lo que me refiero Con todo esto Había teorías Cospiranoicas Que decían Que por ejemplo Para hacer una Clara notoriedad De quienes eran Los importantes O los fuertes Y quienes eran Los pobres y débiles ¿Vale? Según esta teoría Cospiranoica Era que por ejemplo El mapa mundi En los países De arriba Los ponían como Mucho más grandes ¿Vale? De lo que realmente eran ¿Vale? Porque por ejemplo Tal país no es tan grande Como tal Los por ejemplo Países africanos Y tal Luego los ponían Mucho más pequeñitos Como para hacer Ver como que eran Peores Para así decirlo Según la teoría Cospiranoica ¿Vale? Pero bueno Se supone que es porque El globo es Pues no es Perfecto Y para que quede Un plan Un globo Es algo más complicado Y etc Supone el resto De países Que siguen en posición De subordinación Con respecto Al primer y segundo mundo Tienen un desarrollo lento Y su participación En la escena internacional Es muy limitada Hay diferentes climas En el espacio Así como en la Tierra ¿Hay clima en el espacio? Como tal Quizás hayan escuchado En alguna película Se aproxima una lluvia De meteoritos Pero no tiene relación Con el clima En el espacio Hay únicamente Variaciones de temperatura Y de rayos cósmicos Que pueden afectar A quien esté desprotegido No existen los climas Como los conocemos En la Tierra La temperatura En el espacio Exterior Es de aproximadamente 270 grados centígrados Por debajo de cero Eso no sabía Gente Mira Bastante curioso 270 grados bajo cero Tú en el espacio La temperatura media Que os he dicho Dependiendo de los rayos solares De alguna estrella cercana En el espacio No hay algo como el clima Porque para ello Se requiere que exista Una atmósfera Lo que rodea Y cubre A nuestro planeta Y se necesita De ciertos elementos Definiéndolo así El clima Es el estado promedio De la atmósfera A lo largo De un periodo De tiempo El universo Está lleno Principalmente De materia oscura En un 95% Aproximadamente Y de cientos De miles de millones De cuerpos estelares Que hacen lo suyo Regidos por las leyes De la física Los climas Solo se pueden producir Dentro de estructuras Que puedan crear Una atmósfera propia ¿Es posible Sacar ADN De algún animal Como en la película De Jurassic World? Curioso En estos tiempos Es posible Sacar ADN De casi cualquier Ser vivo O de uno Que haya vivido Y dejado suficiente Material genético Clonarlos Como en la película De Jurassic World Es mucho más complicado Si bien el hombre Ha clonado En varias ocasiones Siendo la oveja Dolly El primer mamífero Clonado en 1996 Hacerlo con dinosaurios Supone un reto Mucho mayor En verdad Que se ha vuelto A clonar algo más Aparte de una oveja También vive como unos cerdos Y tal No, no Sin embargo Según la comunidad científica Clonar dinosaurios Podría ser una realidad Dentro de tan solo Una década Oh, bonito Me gusta Me gustaría ver ahí Al trano ser un rex Eso sí Por favor Si lo ponéis Todo esto en la isla Que no sabe Nublar Ni Sorna ¿Sorna era? ¿Sorna? ¿Sorna? ¿Nublar? Que no sabe Nublar Por favor ¿Existe algún récord De la firma Más compleja? Récord Hasta los momentos No existe un récord Establecido De la firma Más compleja De todas Al menos No en el libro Quines O en algún registro Oficial Sucede porque Para poder establecer Un récord Es necesario Parámetros Y estándares Establecer un récord De la firma Más compleja Es ¿Quién pone Esos estándares? Bueno Complejo Porque ¿Quién dice Cuando una firma Es compleja o no? Y ¿Cómo se calcula La complejidad De un trazo De línea? ¿Con cuáles parámetros Se harían las comparaciones Para conseguir La firma Más compleja Y por tanto Un ganador? Si te ha gustado Este video No olvides Suscribirte Y compartirlo Publicamos contenido Muy interesante Toda la semana Claro que sí Pero Pues la verdad Es que va a ser interesante Me ha gustado Este canal me gusta Muy chulo